Música Soy la mulata rumbera, soy la mulata rumbera Del barrio de Jesús María, y cuando llego a la rumba Si alborotas todo el sol, me va La gente dice, baila mulata, pero la gente dice, baila mulata Y cuando el primo levanta, la rumba que dice así Y cuando el primo levanta, la rumba que dice así Música Soy la mulata rumbera, soy la mulata rumbera Así la rumba está buena, soy la mulata rumbera Vele, vele que me muero, soy la mulata rumbera Soy la mulata rumbera, soy la mulata rumbera Rumbera, rumbero, 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 رumbero, la rumba Es la rumba del tiempo España Es la rumba que nadie engaña Sobala, mulata y mire Sobala, que sobala, que sobala, que sobala Sobala, mulata y mire Sobala Sobala, mulata y mire Sobala, mulata y mire Ay, yo te canto en el llano Sobala, mulata y mire Sobala, mulata y mire Zóbala mulata y me da, zóbala Aponerse la morada Zóbala mulata y me da, zóbala Ya viene la retirada Zóbala mulata y me da, zóbala Y que suene la puesta ¡Fue, Julio! ¡El conjunto, candela! ¡Fue, Julio! Y cuando llego a la rumba En el tambor bata El bajo está llamando Y el quinto va a repitar Y cuando suene mi rielo Que cuando empiezo a gozar Se por bailar ya veinte Y termino en el sol ¡Fue, Julio! ¡Fue, Julio! Gracias por ver el video.